El final Se acerca ya Lo esperaré Serenamente Ya ves Yo he sido así Te lo diré Sinceramente Viví La inmensidad Sin conocer Jamás fronteras Jugué Y disfruté A mi manera Jamás Viví un amor Que para mí Fuera importante Corté sólo la flor Y lo mejor De cada instante Viajé Viajé Y disfruté No se estima Que otro cualquiera Si bien Todo esto fue A mi manera Era Tal vez lloré O tal vez Reí Tal vez gané O tal vez perdí Ahora sé Ahora sé Que fui feliz Que si lloré También amé Puedo seguir Hasta el final A mi manera Quizás También lloré Cuando yo Me divertía Quizás Yo desprecié Aquello que No comprendía No comprendía Oíse Que firme fui Que firme fui Y que afronté Ser como era Si bien Todo eso fue A mi manera Porque sabrás Que un hombre El fin Conocerás Por su vivir No hay por qué Hablar Ni qué decir Ni recordar Ni qué fingir Puedo seguir Hasta el final Hasta el final A mi manera A mi manera No hay por qué No hay por qué No hay por qué Vivir Vivir A mi mundo A mi Państwo No hay por qué No hay por qué Ni que Y